Ok, perfecto Estoy aquí Vamos a estar aquí Ok, ya está Hola mi gente Ok Saludos mi gente Ok Ok Muy bien mi gente Vamos a dar un poquito más de luz Ya está Ahí está Ya tengo luz Ok Vamos a ver Perfecto Cuénteme ¿Qué ha pasado? Este video si lo voy a subir Muy bien Muy bien Ay que lindo Sabes que me encanta Que me encanta La comunidad LGBTQ Me fascina Yo tengo amistades Y les voy a ser bien sincera Es mejor Confiar En una persona De esa comunidad Que confiar en una persona Heterosexual Puedo ser bien sincera Tú le comentas a un heterosexual Algo tuyo Personal Y créeme que Como mil personas Ya lo saben Como rayos O sea Y tú hablas con una persona Homosexual No dice nada O sea Al contrario Te da consejos Te apoya He tenido mucho eso He tenido mucho eso 199% Sí Es que vamos a hablar Claro Mira Yo hablo con todo respeto Yo tengo amistades Que son homosexuales Tengo mujeres lesbianas Tengo hombres gays Tengo todo Me encantan Son bien humildes Son bien amorosos Y Ay Lo más que Lo más que tú necesitas De ellos Me agarra llorar Es un abrazo Y ellos te dan un abrazo Tan grande Que tú no quisieras Ni soltarlos No quieres soltarlos Sí Ok Vamos a ver Que bueno Gracias Carmeladi O sea que Se siguen Se siguen viendo Perfecto Ok 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 Vamos a ver ¿Qué más me quieren contar? Gracias Príncipe Por los corazones Santo, santo Yo te quiero Condena mi dolor Na, 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 na Santo, santo Del amor Ok Rosa 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 Rodríguez Vamos a ver Algo que me quieran decir Algo que me quieran decir Algo que me quieran decir Díganme ¿Cuál es el tema de hoy? Ok Estamos hablando De todo un poco De todo un poco Pero con respeto Ada dice Que nosotras También le deseamos Un abrazo De nosotros Porque son muy guerreros Afrontar el mundo Tampoco tolerantes Gracias a Dios Ya ha cambiado mucho La gente al respeto Totalmente cierto Ada Totalmente cierto Lo siento mucho Sí Eh Wow A mí me da sentimiento Cuando 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 una persona Que es tan querida Tuya Pasa A otra vida Y Solamente Tú te preguntas ¿Por qué el tiempo Pasó tan rápido? ¿Por qué me lo llevó? O sea ¿Por qué no me lo pude disfrutar En tiempo Grande? Es verdad Ya no hay amor Ni respeto No Ustedes tienen que saber Que Hay personas Esto es un poquito doloroso Lo que voy a decir Pero se han quitado Pero se han quitado la vida Por el bullying La palabra homosexual O sea El homosexualismo Está grande En todos los países Y hay personas Y hay personas Que Que tienen dolor Que dicen ¿Pero por qué mi hijo salió así? Mira Tú tuviste tu relación Con tu pareja Tú tuviste un hijo Felicidades Déjalo que Nazca Déjalo que Viva Déjalo que Que fluya ¿Por qué tienes que Trancarle sus sueños? ¿Él quiere ser homosexual? Déjalo Déjalo Las madres Tienen que ser O sea Tienen que darle La bendición De que Mira Tuve un hijo Soy mamá Hay padres Que no le gustan Que no Que si mi hijo Tiene que ser hombre Mira Tú no Tú no tienes Que ponerte En En forma con él Él nació así Amalo Amalo ¿Sabes qué? Porque a veces Los padres Como rápidos Dicen Ah pero mi hijo ¿Qué va a hacer? ¿Bailarín? ¿O va a ser Va a ser cómico? No importa Lo importante Es que trabaje Y te traiga dinero A la casa Que eso es lo que Están buscando Exacto El bullying es Fuerte Yo fui buleada No le voy a mentir Yo fui buleada A mí me decían Que yo tenía Las piernas Como jirafa A mí me decían Que yo tenía El pelo Como un afro Ahí me decían Tantas cosas Que yo era El color O sea Morena Pero es la N La N que no se puede usar Que yo era morena Y que yo hacía Me encerraba Me encerraba en mi cuarto Y mi madre Tenía que estar Ahí encima de mí Todo el tiempo Y diciéndome Ten cuidado No hagas caso A lo que digan La gente El cuidado Es que siempre Tienes que tener A Dios En tu corazón Adar Te golpea Entonces dime Todos somos Todos somos Todos somos tristes Todos tenemos Frustración Todos tenemos Depresión Yo les puedo hablar De depresión Yo padezco de eso Todo el tiempo Yo padezco de depresión No es fácil vivir Con lo que uno vive Tienes total Esas gracias Este Carmen Así que Yo te digo O sea Yo voy a tener que Abrir una página De hablar con las personas Y tener un poquito De De temas Bastante más fuerte Para ver Que es lo que la gente Piensa Me gustaría Ese tema Hablar con ustedes Me gustaría Que Que ustedes sepan Créeme Carmen Yo padezco De depresión Cuando Cuando uno Estás trabajando Y tú miras Tu cuenta bancaria Y tú dices Wow Lo que me gané Son 10 dólares O sea La gente se pregunta ¿Qué tú trabajaste? O sea Tú puedes estar 14 horas trabajando Y lo que te ganas Son 10 20 O 30 dólares Nada más Eso no es ganancia La pregunta Que uno se hace Es ¿Cómo tú vas a pagar La casa? ¿Cómo tú vas a pagar El carro? La luz El agua Con 20 dólares No A veces Uno Lo que más Me molesta Lo que más Me molesta Es que la gente Dicen ¿Cómo la gente Gana tanto dinero? Así A las millas Pues Ahí está Solamente Se quitan la ropa Enseña su cuerpo Bueno Eso es lo que venden Y tú ves que Sale un montón De seguidores De un cantazo Tú pones Una foto Nada más Una Y tienes más De 30 mil Like Tú dices Contra No es que tampoco Quiera vivir de eso Porque de eso No se vive Pero el problema Es El problema Es que Tenemos envidia Yo no sé Ustedes Pero Yo en mi opinión Tengo envidia Porque yo digo Como una persona De un día Para otro Se está ganando Miles de dólares En su cuenta bancaria O sea Tiene más de 10 mil 20 mil 30 mil dólares Solamente Por Mostrarse en las redes Como Dios La trajo al mundo Entonces Uno dice Yo no quiero hacer eso Porque yo tengo respeto Dios sabe que yo estoy Haciendo las cosas bien Y todo el mundo Que me está siguiendo Dice Linoshka No hagas eso Tú sigue con tu página Todos te queremos Sigue como va Si la gente le gusta Hablar temas kinky Que hablen Tú no eres así Porque ya vimos Tus caras Vimos tu expresión Como tú hablas Vimos todo eso Todo el mundo Ha visto Que cada vez que ellos Dicen cosas kinky Que yo hago Es que es la verdad Porque Si yo llevo Tantos años Sin hacer Nada Porque tengo que hablar De temas kinky Que No me llega Ni a la cabeza No me llega En el cerebro O sea No pienso en eso Les voy a ser sincera Lo que pienso más Es en Dios En mi salud Mi bienestar Estar con mi mamá Disfrutármela Al máximo Que si el día Que Dios me la quite Yo voy a cambiar Pero voy a cambiar Que puede ser Para mal Como para bien Porque cuando Uno está solo Y no quieres A nadie El tiempo Cambia El tiempo Cambia No es fácil Cuando uno Se resiste No yo puedo hacerlo Yo soy fuerte Nadie es fuerte Créame Nadie es fuerte Todo el mundo Llora Y explota Cuando la palabra Es explotar Lo suelta Todo Gracias Gracias Es mejor Es mejor El día El día que tus papás Te falten Tú no vas a ir Al gobierno O vas a ir A un lugar Que te diga Deme el dinero Para poder mantenerme No Tú tienes dos manos Tú tienes dos piernas Tú tienes cerebro Piensa Actúa Y lo lograrás Exacto Lo sé Princes Pero Princes No es tan fácil Ahora mismo Tú estás Solas Tú estás Tranquila Yo sé Que te duele La partida De tu mamá Pero tú Te sientes Como que Como que tu mamá Está en un buen lugar Está con Dios Todos vamos Para el mismo sitio Todos vamos A morir En algún momento Nos puede tocar Ahora mismo Estoy hablando Con ustedes Y mañana No sabemos Si yo estaré Conectada O sea Tenemos que darle Todos los días Tenemos que darle Gracias a Dios Por un día más De vida Aunque no cumplamos Años Porque nuestras fechas Pasarán Siempre Pero lo principal Es Exacto La salud Es lo principal Y decirle Dios Gracias por un día más Ay no Yo sí recomiendo Trabajar Porque trabajar Significa además Tienes la mente Ocupada Exactamente No lo digo Por mal Este Adar No lo digo Por mal Pero La mayoría De las personas Yo incluida Tenemos que trabajar No es que Ok No es que Tampoco estamos Así en las redes Como que Diciendo O sea Que las redes Todo habla Ay Yo tengo mucho dinero Soy rica Te puedo hacer de todo Eso es envidia Eso es como Que buscar a alguien Para decir Que tienes mucho más Y la persona Que está viendo eso Le da envidia Porque Si te busca A la otra Ya estás muerta Porque todo El que habla De dinero Con mucho poder Automáticamente La gente Lo destruye Como pueda Pero lo destruye Entonces ¿Qué podemos hacer? Trabajamos Con dignidad Y llegaremos lejos Con trabajo Se logran cosas Esto es Lo que yo más amo Me encanta Me encantan las entrevistas Me encantan las figuras públicas Y no es que Quiera ser en un futuro Ser mejor que todos No Yo sigo siendo la misma Sigo siendo la misma Porque Como dice Glory Y como dice Luis Aunque sea Una persona Que está contigo En las redes sociales Viéndote Esa persona Tomó de tu tiempo Para ver Lo que estabas haciendo Elsa me dice Yo me refiero A que sin salud No es fácil Trabajar Y salir adelante Totalmente Cierto también Cuando te digo Elsa Con salud Es lo principal Para poder trabajar Sin salud Morimos todos Perdón Adar dice Como es bueno Trabajar Ganar su propio dinero Exacto Otra cosa Este Adar Déjame ponerte Eso que te acabas de decir En En pin Ok Mira Adar Cuando tú dices Esa frase Como es bueno Trabajar Y ganar su propio dinero El día que uno Se enamore De esa pareja No voy a mentir Sea hombre O sea mujer Si ahora mismo Me puedo enamorar Yo de un hombre O me puedo enamorar De una mujer Que importa Yo lo que necesito Es que una persona Me ame Voy a ser bien clara Yo quiero alguien Que me ame Si algún día Una mujer Se enamora de mí Porque de verdad Me ama Yo voy a aceptarlo Yo voy a aceptarlo O sea No quiero No quiero que la gente Me diga Ah es lesbiana No Porque los hombres Golpean Los hombres matan He visto que las mujeres También lo pueden hacer Pero es que tú tienes Que lidiar Con los dos Tú tienes que saber Cuál de los dos De verdad te ama Y otro te utiliza Gracias Exacto Enamorarse de sí mismo Mira Cuando a veces El hombre Mira Yo tengo Muchos candidatos Que quieren enamorarse De mí Pero yo digo en la cara No me puedo enamorar Hasta que no tenga Un dinero económico Para mi futuro Porque si ahora Me voy a poder enamorar De alguien ¿Qué dice la gente? Yo entiendo Que tú no puedes vivir Con la gente Pero la gente Siempre van a hablar Ah esto se enamoró Por dinero Entonces ¿Y el amor para cuándo? Si yo lo que quiero Es que me amen No que me utilicen Exactamente Este Carmen Exactamente Uno lo que quiere Es enamorarse Sentir el amor No que te utilicen Diciéndote Ah tú estás conmigo Por dinero O sea No entiendo Eso duele Eso duele Que la persona De ella en la cara Pues se enamoró De mí por dinero Mira El dinero por mí Se puede pudrir Se puede ir Para la misma M En verdad O sea Yo quiero trabajar Y ganarme Mi propio dinero Para cuando me enamore Yo lo digo claramente Lo tuyo es tuyo Y lo mío es mío Y si nos vamos a casar Separación de bienes Gracias Lo tuyo es tuyo Y lo mío es mío Y el día que te quieras Alejar de mí Por esta la puerta Lloraré Porque soy humana Me dará de todo Pero tengo que ser valiente Porque de las relaciones Se aprende La gente de todos modos Hablan Exactamente Totalmente cierto Siempre van a hablar Tú eres bonita y guapa Gracias Mucha gente Está por interés Y no por amor Y que triste es eso Porque te digo Mira La fama Ha ganado A muchas personas Cuando la gente Se enamoran De la fama Se olvidan Que tienen madre Se olvida Que tienen hijos Se olvidan Que tienen hasta Pareja Porque la fama Es lo principal Para ellos Entonces cuando tú Los ves que están Llenos De dinero Dicen Mira ¿Y cuándo va visitando? Ay Dame un tiempo Que estoy en las redes ¿Ves lo que le digo? Las redes Y la familia El día que se mueran Pues tú los ves a ellos Diciendo ¿Por qué no me disfruta Mi familia Pensando en las dichosas redes? Guau Eso hay que captarlo Primero la familia Y después las redes Si eres bien bonita Y talentosa Y tienes una personidad Muy cálida Gracias Lo que pasa es Que cuando yo hablo Lo digo de corazón Se me sale del alma Exacto Elsa Todos los del palco Son Es que lo que pasa Es que todos los del palco Todos son jóvenes Y al ser jóvenes Pues automáticamente Están ahí O sea Por fama Están ahí Pero Eso es lo que les digo Mira las personas Que me han dicho Que han perdido a su hijo A su madre A su familiar Pero tengo que decirle Mi gente Y seré un poco fría Pero Podemos llorar Por nuestro familiar Si ¿Por qué no? Y cada año ¿Qué pasa? Nos vamos a acordar De esa fecha Porque fue un momento Que nosotros Recordamos Pero la vida Continúa Porque si nosotros Seguimos recordando A nuestras personas Que fallecieron Nos destruimos Nosotros también Por pensar en ellos Ellos no nos van a A dar Vida social Ellos no nos van a pagar La casa La luz El agua Tenemos que seguir trabajando Tenemos que movernos Me gusta como hablas Muy amorosa Y muy cariñosa Gracias Gracias Yo le doy Gracias a Dios Que trabaja En los Estados Unidos Y trabaja Siete Pero Pude comprar mi casa Y guardar Para mi futuro Mi gente Un error que hice Fue regresar a Puerto Rico Después de tantos años Ay Princes Bendito Pero fíjate Princes Que lo que tú dices Es Buenísimo Trabajar en Estados Unidos Para comprarte tu casa Es Lo que yo necesito Porque aquí en Puerto Rico El dinero Es bien escaso El gobierno Se puede llevar Con todo lo que quieran Pero entonces Nosotros Nos pagan Una miseria Tenemos que trabajar Algo grande Para poder tener Un futuro mejor Agar dice Si Y yo digo Que a los 20 años Van a querer Una relación seria Lo que quieren A esa edad Es salir Totalmente Es que siempre Yo lo digo Mira No le voy a mentir Yo a los 20 años Que yo hice Disfrutar Estar todo el día En mi casa Yo no sé Disfrutar La palabra disfrutar No es callejera Es casera Disfrutar En mi casa Ver películas Ver televisión Así Estoy un día aquí Metida Y mi madre me decía Vamos a salir Para que vea las tiendas Si tenía por lo menos 200 dólares Se me iban Se me iban 50 Y lo gastaba casi todo Me quedaba con 10 dólares Para mí Porque yo compraba O sea Me sacan de mi casa A comprar ¿Y qué sucede? Cuando llego a mi casa Vuelvo y me encierro En el entorno mío O sea En el encierro Hay gente que dicen Deberías de salir Deberías disfrutar Créanme mi gente Yo no busco nada En la calle Porque la calle Está peligrosa Mira para que ustedes Vean las noticias Ven las noticias Una persona inocente Lo matan Al otro día Estando en la calle Vienen sicarios Vienen personas De la mafia Lo que sea Y pues A matar Y el que está En el medio Involucrado Que pues No tiene culpa Le dispararon Entonces ¿De qué vale Ir para la calle? ¿A buscar felicidad? No Quédate en tu casa Que estás mucho mejor Claro que no Exacto Carmen No hay nada bueno Mira La palabra Bajo mundo Tiene que ver Con todo lo que sea Ilegal Todo Si tú sales Ahora mismo a la calle Tú no sabes Si ahora mismo Tienes una persona Al lado Que es mala Y de momento Le dan Un sin querer Con algo Y él mismo Saca una pistola Y dispara a todos lados Entonces ¿Qué pasó? Estamos muertos todos Porque él Disparó a los locos Ok Estamos viviendo Otros tiempos Y se va a poner peor Ada Este Carmen Se va a poner más Peor Mucho más Ada me dice Y otro tema De tantos temas Está bien importante Yo tengo pacientes Que han conocido Parejas en internet Yo me casé Con mi esposo Lo conocí en páginas De internet Qué suerte la tuya No te voy a mentir Este Ada Yo también conocí Yo también conocí Yo también conocí Personas Yo también conocí Un novio Por internet No sé si ustedes Se acuerdan La página esa De Tinder Yo conocí Mi primer novio Ahí ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Duré solamente Un año De felicidad Pero Ahora es que voy a hablar Que me duele Cuando tú eres Pobre Y tienes A un novio Que es rico La relación No No funciona La familia Se mete en el medio Y eso también duele Ok Ada dice Llevo 15 años Y he dirigido Mis pacientes Y se han casado Qué bueno Carmen dice Ahora tenemos que andar Con mucho cuidado Exacto Miren Les voy a contar La historia Pues Cuando uno se enamora Es algo Doloroso Yo siempre digo esto Porque es mi experiencia Lo que me pasó El novio te dice En la cara No mi amor Tú no tienes que trabajar ¿Por qué? Aquí estoy yo Aquí estoy yo Ajá Y el día que te dé Una pata ¿Quién está? Tu mamá y tu papá Y el día que tú Te cases Que estás viviendo Con ese hombre Que dice que te ama Y de momento Te dice No puedo estar contigo Y a tu papá Dios se lo llevó ¿Cómo tú vas a sobrevivir? No tienes casa No tienes carro No tienes nada Vas a estar en la calle Mendingando Para ver quién te puede ayudar Pero tú Lo que hiciste fue Que confiaste En ese hombre Que dijo Que te iba a dar todo No señores No crean en eso El hombre no da nada Eso es mentira Lo que te das es Sexo Y adiós Eso es lo que pasa Sí Está bien Voy a ser bien sincera Uno goza Llega hasta donde tú quieras Pero el problema Es cuando ese hombre Te dice en la cara No puedo estar contigo Se acabó Entonces uno sufre Uno sufre Pero entonces Mira Mira Liv ya te sacará Sigue fuerte Sigue para adelante Lucha Por lo que quieres Poco a poco Las cosas van fluyendo Si te caes El mundo se caerá contigo ¿Por qué? Porque no te estás moviendo Para hacer cosas nuevas Exacto Gloria Saludos Exacto Hay que empezar De nuevo Sé que la bolita Por ahí conectada Que se conectó Es que estoy mirando más La cámara Para que me miren fijamente Y no mirando para abajo Para que me miren bien Cuando ese hombre Que es la familia Es rica Lo primero que te dicen En la cara fue Bueno No puedo estar con ella Porque no puede salir Mira Yo soy de las personas Que tengo como ese feeling De que cuando el hombre dice Vamos a viajar Vamos a ponerle Que te deje por allá afuera En otro país Bueno Mi madre Tiene un carácter No sé Cuando Gloria No sé Gloria Gloria la conoció Mi mamá tiene un carácter Bien fuerte Ella dijo una vez Si ese hombre Te deja en otro país Yo lo busco donde vive Y lo de su pescozón ¿Por qué? Porque mi madre me defiende Tengo que decirlo Yo soy dominicana Mis papás son puertorriqueños Yo soy adoptada Me sacaron desde los Desde los Tres o cuatro meses de nacida Yo soy una persona adoptada Y soy orgullosamente bendecida Por mis papás Yo sé que la gente me dice El día que tú estés sola Disfrutas Disfruto Si yo estoy acostumbrada A estar así Bueno sí A lo mejor cuando tenga Mi propia vida Bueno me volveré loca Pero Hay que controlarse Porque la loquera Te llega a lejos Y puedes hacer cosas Que nunca hiciste O sea Puedes estar con cualquier hombre Y al otro día Tienes un SIDA Vamos a poner así Porque la loquera sube Pero mi gente Tienen que entender Pero Amo a mi mamá La amo Tengo miedo Que Dios me la lleve Y yo no pueda Lograr mi sueño Que es Trabajar Y tener dinero Para darle algo a ella Ese es el miedo mío Por eso es que tengo Tanta frustración Que no gano Lo suficiente Si gano Veinte dólares Treinta dólares No es suficiente Para vivir O para sobrevivir Es algo Bien diferente El hombre que te ama En ese momento Y viaja contigo No te va a dejar sola Dios quiera Miren Yo tengo Yo tengo mi paciente Con herpes genital Es mejor estar tranquila En una bendición Vivir con la misma Exacto Exacto Gracias a Dar Por eso es que Por eso es que Miren Voy a ser sincera Y voy a confesar esto Cuando este Novio que tuve Me dejó en el 2015 En el 2014 En el 2014 Me dejó en el 2014 Ok Me conocí en el 2014 Me dejó en el 2015 Desde ahí Yo vi La luz Pero ¿Qué pasó? Los años pasaron La gente te pregunta ¿Nieto? ¿Tú has tenido novio? ¿Tú has tenido relaciones? No No tuve Desde el 2016 Hasta el 2022 Son más de Siete Ocho años Nada Yo estoy seca Como uno dice Nueva de paquete Vamos a ponerlo así Pero es porque El miedo está aquí El miedo está en mí Cuando tú te enamoras De ese hombre Tú dices Contra Volver a sentirlo Pero entonces Lo que te dice en la cara Solo quiere estar contigo No te amo ¿Cómo uno se siente? Sé feo Tu mami es feliz Con el amor Que tú le das Gracias Elsa Bendiciones para ti Cien por ciento Te digo algo Tu mamá Lo único que quiere Es que tú estés bien Siempre Yo siempre voy a poner Un buen hombre Todo a su debido tiempo Exacto Carmen Ahí lo que estoy esperando yo El tiempo Ya mismo cumplo Cuarenta Si pasan diez años Son cincuenta Pero mira Después que yo tenga Mi trabajo Y mi economía El amor llega rápido Porque siempre los hombres dicen ¿Tiene dinero? O por ahí Tú sabes que siempre estás así Cuando el hombre ve Que la mujer tiene dinero Van corriendo Cuando tú eres pobre Nadie te hace caso Así que yo prefiero Mil veces Trabajar Ganarme lo mío Y cuando el amor llegue ¿Saben qué? Yo no lo voy a buscar Yo se lo dejo a Dios Dios se encargará De buscarle una buena persona Que realmente me ame Y es más De aquí de Puerto Rico No hay mucho Ni en Puerto Rico Como que no hay hombres No importa si sean feos Si sean lindos Si sean gordos Si sean flacos No me importa Ya el hombre aquí en Puerto Rico No existe Hay que buscarlo en otros países Porque He conocido otros hombres Que me han dicho Eres bonita Y son mexicanos Son colombianos Son de otros países Hasta dominicanos Pero Es bien difícil Este Te felicito Porque eres muy madura Para tu edad Gracias Yo les digo Cuando una persona Quiere trabajar duro Y quiere tener Algún Una economía Es que A veces dicen Pero es que No tienes que tener dinero Corazón Todo el mundo me dice a mi No hay que tener dinero Para ser feliz Ok El día que tu ibas sola ¿Quién paga la luz? Yo ¿Quién paga la tasa? Yo ¿Quién paga todo? Yo ¿Con que dinero? Porque si el dinero No me hace feliz ¿Con que yo voy a pagar las cosas? El dinero no es felicidad Pero hay que tener dinero Obligatoriamente Porque tienes que pagar cosas La luna viene sola El agua no viene sola Tú tienes que dar dinero Para que te lleguen las cosas Si estás todo el día Sin hacer nada El dinero nunca llegará a tus manos Tienes que moverte Por eso es que también yo veo a la gente Que hacen Videos Alocados O sea Ocurrencias locas Por solamente ganarse Un dólar En la cuenta Yo tenía un novio Y se fue con mi mejor amiga ¿En serio? Ay Qué dolor Mira Viste Los hombres son así Tacaños Exacto Este Es muy doloroso Hay que tener Autoestima Hay que tener autoestima Porque Por eso les digo Ustedes te ven así Llorando Pero No miento Ni tampoco estoy relajando el llanto Yo tengo frustración Yo padezco eso No es fácil No es fácil Esto es algo Vamos a ver El doctor Pedro Me va a dar un regaño Totalmente Pero eso está bien malo Que tu mejor amiga Te quitará a tu novio O tu novio Se enamorará De tu mejor amiga ¿Cómo está Amiga mía ¿Cómo estás tú? Bueno mira Te estoy escuchando ahorita Este No sé Qué tema Estaban tratando ahorita Pero Siempre el llanto es bueno Porque uno libera Tensiones emotivas Y todas las frustraciones O todas las cosas Que uno Ha padecido Las libera Yo siempre digo La gente debe de Expresar sus sentimientos Eso que dice Que el hombre no llora Eso es mentira Todos hemos llorado En un momento determinado Y eso es bueno Y eso es bueno Porque descargamos La mala energía Que tenemos en ese momento Y a veces Vemos que nuestros problemas Cuando escuchamos Los problemas de los demás Pensamos que nuestro problema Es muy grande Y no Nos damos cuenta Que nuestro problema Es pequeñito Comparado con el de otras personas Exacto Yo sí recomiendo Que la gente Se desahogue Siempre tiene que tener Una persona Una gente Amiga Hombre o mujer Ok Yo siempre creo Que existe la amistad La mujer puede tener Muchos amigos Hombres Y es respetable Igual que La mujer puede tener Muchas amigas Mujeres Y es respetable Porque todos Tienen una forma De pensar diferente Y lo que tú estás haciendo No sé de qué tema Estás hablando Pero lo que tú estás haciendo En este momento Que es desahogarte De frustración Me imagino Que es lo que Porque vi un pedacito Del programa Me imagino que fue La puerta De esta muchacha Que al muchacho Le 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 quitó Otra persona Me imagino Que ese Es el tema Que están tocando La frustración No es frustración Fíjate bien Fíjate bien Como pienso yo No es frustración Es más bien Una alegría ¿Sabes por qué? Piénsalo Porque es una alegría Cuando te pasa algo de eso Mira He estado He estado En estos días Bien triste Porque Tengo a mi tía Que tiene 95 años Que cumple ahora En abril Y el asilo Cada día Se pone Peor La gente Se ha muerto No tienen amor Yo cuando voy A los asilos La gente Quieren abrazarme Quieren besarme Y yo digo Bendito No puedo Porque claro La cuestión Esta del coronavirus Es horrible Y ellos No están No están siendo Atendidos Se Se marean Le dan como Como Parkinson Le dan todo Y yo digo ¿Por qué lo activan A las personas mayores? Esos son los que más Necesitan amor Necesitan estar vivos Mucho Mira Mucho cariño Te voy a contar Una anécdota Que me pasó a mí Y eso No sé cómo sea Aquí en los Estados Unidos Pero en mi país Yo sí lo viví ¿Ok? Ahí me llevan Para hacer unas guardias En un ascenario No ¿Qué es eso? Un ascenario Donde meten A las personas mayores De edad Entonces para que la gente Esté bien cuidada Ajá Ok En esta oportunidad Ese ascenario Era un ascenario Muy costoso Pero sumamente costoso Porque quedaba En una zona de Caracas De Muy buena Pero En el sitio El ascenario Era muy bueno Y yo me acuerdo Que yo Iba A visitar Para allá Para hacer un chequeo A los pacientes Geriátricos Esos eran pacientes De hecho Ahí estaba Inclusive Este Hasta la abuela Y tu vida La mamá De algunas mises Estaban ahí Recluidas En el sitio Y un día Me llama la atención De que una señora Empieza Yo la Hablaba con ellos Y la examinaba Y había una persona Conmigo Siempre como asistente Pero en una oportunidad La asistente salió Y la señora Me hace Me hace un comentario Me dice Doctor ¿Qué habla con usted? Y luego está Que me logro enterar Que en ese centro Para cuidados de ancianos Me gusta hacer Que a los pacientes Que estaban ahí Lo que hacía Es que los dopaban de noche Oye Me viene Lo que te estoy contando Los dopaban de noche Para que no molestaran Mira Yo empecé a investigar Los dopaban Los dopaban Para que no molestaran Los drogaban de noche Le ponían Pensu de arropinas Esa no es la palabra Los medicaban Los medicaban Los dopaban Es porque Esos son drogas Eso se llama Drogadicción Es decir Le estaban poniendo Productos Que se utilizan Para La inducción del sueño Este Bueno Te puedo mencionar mucho Pero Le ponían medicamentos A ese tipo ¿Cómo es posible Que le hicieran eso Para que no molestaran Cuando tienen sus dolores? Mira Lo hacían Cuando yo me entero Empiezo a investigar Un poquito más La sorpresa fue Que cuando Yo veo Que está pasando eso Decido Por supuesto Me asesoré Con un abogado Y decido Poner la denuncia Y le cayó Al centro Le cayó La policía A una hora Determinada Y consiguieron A casi Todos los pacientes Que estaban drogados Increíble Eso fue Un asilo ¿Verdad? Es un asilo Se cerró El asilo De esas personas Se llama asilo Eso se llama Casa de cuidadores O geriátricos Exacto Y lo trancaron Para que lo sepan Lo trancaron Y por supuesto Al médico Lo metieron preso Porque a mí esas injusticias No me gustan Si tú estás pagando Un dinero Es como que aquí Cuiden a tu mamá En los Estados Unidos O en Puerto Rico Y cueste No sé Cinco mil Diez mil dólares Por mes Para que durmieran Toda la noche Exacto Para que durmieran Toda la noche Y no lo molestaran A ellos De gracia A mí me molestó Muchísimo Es decir Podemos hablar De realidades Eso es una realidad ¿Sabes? A mí me molesta La injusticia Y eso es muy injusto Porque un viejito Yo tengo una cosa Y aparte Tiene un dicho Que decía Cuando estás Jóven Hueles sabroso Pero cuando estás viejo Hueles Apodrido Sí Eso es Un dicho Que yo digo Ahora Es que lo estoy entendiendo La gente es vieja Realmente la gente Trata de desafarse De las personas viejas Sí Verdad Y estoy seguro Que muchas personas Que me están escuchando Este Están a entender Lo que estoy diciéndole Porque muchas personas Se han dado cuenta De que a los viejitos Los rechazan Esto es lo contrario Entonces hay que darle Más amor Acuérdate que el niño El anciano Es un niño pequeño Otra vez Exacto Entonces tienes que darle Cariño Amor Comprensión Tienes que darle Todo A ese anciano O ese anciano Dio toda la vida Por 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 los hijos ¿Sabes? Mira ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees Que yo le digo a las personas Que yo tengo a mi mamá Y mi mamá Es única El día que se me El día que se me muera Me voy a quedar sola Porque mi familia Tú no estás viajando Para otro país Tú no vas a quedar aquí Sola en Puerto Rico O sea Yo tengo que Quedarme con mi mamá Y disfrutarme lo máximo Y la gente La gente dice Pero No, Oscar Que si Tú tienes 40 años Vete a paricial Vete ¿Qué yo voy a buscar en la calle? En la calle Lo que voy a buscar Es peligro y muerte Porque ya Ya automáticamente Las calles Bueno, Gloria Tú estás en Puerto Rico ¿Tú viste A cuánta gente Tuvieron que Que coger hoy En Puerto Rico? Mira Este Don Pedro Arrestaron a más de 50 personas Con las cosas De De ilegal La gente En el bajo mundo 50 personas Arrestar a mujeres Y hombres Y niños Para que tú veas No niños No, jóvenes Mira A mí me pasó ¿Cómo te digo? Yo tengo muchas anécdotas Que me pasaron en mi vida Y me pasó una en el programa Totalmente No Me pasó una anécdota en el programa Que la gente no lo sabe Y voy a mencionar Hasta el nombre de la persona Que Bueno Fueron muchos No, no Yo lo puedo hacer Porque No, no hay problema Es que yo voy a subir el video No Porque fue algo bueno Fue algo muy bueno Le gusta ser que Yo perdí mi papá En un accidente de tránsito Y por supuesto Y a mi hermana también Mi mamá quedó Iba Y por supuesto Vivo muchos años Pero le gusta ser que En un programa Que estaba yo presente No me acuerdo Quién de los del palco Comitó algo del padre Y amiga A mí me ha dado En ese momento Un dolor Lo que estaba contando El compañero del palco Que yo Realmente Tuve que contenerme Porque empecé A Ya venía el corte De Entre cemento y cemento Y yo estaba ya A punto de reventarme Sentía Ahogado Lo que pasa es que Una persona que estaba Al lado de mí Se da cuenta Y me dice Pero ¿Qué le está pasando? Entonces le digo Mira Necesito urgentemente Pararme Porque Voy a llorar Entonces Hubo el corte Y en el momento Que hubo el corte Por supuesto Entré en llanto En llanto A mí no me importó Que estuviese la gente Viéndome llorar A mí no me importó Se acercaron Varias personas Pero hubo Un par de personas Que les tengo Mucho cariño Que no están En esta temporada Y me decían Pedro ¿Qué te pasó? Y les conté Lo que estaba pasando Me acordé De un instante Mi papá ¿Sabes? Y de verdad Que inclusive Una de las personas Más importantes Del programa Que la llaman Las turcas Pero me acuerdo Que una de ellas Se acercó A donde estaba yo Para saber Cómo estaba yo Inclusive me ofrecieron A tomar agua Me trajeron algo Para que me secara Me dieron para que Me acomodara En la parte De Puecado A uno le ponen Un polvo en la cara Para quitarle brillo Y por supuesto Ese polvo se cayó Entonces de verdad Ese gesto Que hicieron En el programa Conmigo Yo me sentí Muy a gusto Porque realmente Podían haberme Ignorado Y no lo hicieron No hubo Ignoración De ninguna parte Esto es lo contrario Toda la gente Del palco O la gran mayoría Se me acercó Me abrazaba Me decía Pedro Quédate tranquilo ¿Pueden seguir El programa? Sí Puedo seguir Y bueno Comenzó El nuevo segmento Y comenzó El nuevo segmento Es que En verdad Duele Porque ¿De qué te vale? Mira Todos vamos a llegar A viejos Y todos vamos a apestar Vamos a ponerlo así Todos vamos a oler A persona mayor Porque el cuerpo humano Tiene ¿Sabes? El skin O sea Como que El ¿Cómo le llamo? El cuerpo Tiene sus olores Algunos van a oler A flores Otros van a oler A podrida Vamos a ponerlo así Pero entonces Tenemos que tener Amor Para todo el mundo Tenemos que tener Amor Y eso es lo que No hay Si uno se pone Si uno se pone A pensar En todo lo malo Que hay en la calle Uno no sale Uno lo que tiene Que tener Cuidado Ahí se me fue ¿Cuidado en qué? Cuidado Ah Se me fue Ok Gloria Yo sé lo que tú quieres decir Pero Recuérdate que Hay que tener Mucho cuidado también Porque la calle Está peligrosa Bueno Yo te digo Gloria Si tú quieres salir Tú sales Y disfruta Yo lo que tengo que tener Es bendición contigo Y que no te pase nada Porque me caíste Yo pienso De hacer su vida normal Lo que tienes que evitar Es Es ponerse A sitios peligrosos De todos Exacto Es como que tú me digas A mí No sé Como ejemplo Ponerte No sé qué ejemplo Ponerte yo a ti Pero es que Que yo me vaya A un barro malo 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 Peligroso Ok Este Porque todos En todos los estados Existen barros peligrosos Entonces puede ser que De repente Si yo me voy a un barro Muy sumamente peligroso Bueno mira Tengo riesgo de correr Este Un asalto Un atraco Una cosa de esas Uno que tiene que hacer Es militar Ahora Trancarse en su casa No Uno tiene que hacer La vida normal 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 No pasó nada Y seguía haciendo La vida normal Es mi opinión No se puede cerrar No tiene que vivir la vida No exponerse Es una cosa Claro Ok Yeli Yeli Lo que pasa es ¿Sabes cómo te explico? Yo tengo frustraciones Yo tengo problemas Y tú me has ayudado bastante Y te lo agradezco Pero hay situaciones Que Uno no llega lejos O sea Uno necesita trabajar Necesita pagar cuentas Y lo que uno se gana Es poco Yo estoy todavía Con este compromiso Porque yo quiero pagarte Ella siempre me dice Que no Pero digo que sí Yo le voy a pagar Porque es la que me ha ayudado En todas mis páginas O sea Ella me dice que no Pero entonces Esa es mi frustración Ese es como que Mi trabajo principal La gente que me ayuda Yo quiero pagarles Ese es mi compromiso Pero vamos a la aclaro Con 20 dólares O 40 dólares No llegas a nada O sea que Eso es como Eso sí es frustrante Entonces que he visto Que la gente dice Ah pero mira Yo vendí naranja Yo vendí jugo Yo vendí esto Y digo bueno Voy a tener que salir a la calle A vender algo Y si me toca la muerte Pues me tocó Pero tengo que hacer algo Porque en las redes Es bien difícil Entonces mira Este don Pedro Yo estaba diciendo ahorita Que las mujeres De hoy en día Ahora lo que hacen Es que muestran su cuerpo Para vender más Y los hombres también O sea que Cuando son modelos Quieren enseñar su cuerpo En las redes Y eso le da Le deja dinero Yo tengo dignidad Yo no voy a estar Mostrando mi cuerpo Porque me quiero Ganar unos centavos Yo quiero que la gente Me conozca como soy Respetuosa Sigo por ahí Yo llegaré lejos Pero será bien tarde Demasiado tarde Pero llegaré Mira Tú tienes todas las características Y espero que la gente Que se te conecte De su opinión Tú eres una mujer buena Y a la mujer buena Le pasan cosas buenas A la gente que es mala Siempre estamos Temprano Le pasan cosas malas Así que Lo que tú puedes hacer Es desesperarte Todo viene a su tiempo Acuérdate que el tiempo De Dios es perfecto Y nos ponen prueba Te van a poner prueba Y esto es una prueba En este momento Que te estás poniendo Pero tú vas a salir Para adelante Porque tú tienes Tienes una cosa Que se llama Mente Y tienes cuerpo Tienes corazón Respiras Qué mejor Que eso Que tienes ahorita Cuántas personas No darías Por tener una salud Perfecta como tú Y pagarías lo que sea Entonces Tú tienes un Gran valor agregado Que tú eres Una mujer sana Que tú eres Una mujer inteligente Preparada Lo que pasa Que por supuesto El medio tuyo Que trabaja Es bastante difícil Yo no lo conozco Yo conozco ese medio ¿Sí? Pero que se te difícil Porque hay muchísimas competencias Ahora Para buscar Eh Personas Más Llamar la atención A cosas con su cuerpo Cada quien hace Lo que quiere Con su vida ¿Sabes? Lo importante Es que Tu parte Interior Tu esencia No la cambies nunca Tú no puedes cambiar La esencia tuya Es decir Si yo Me provoca Y yo Mira cuántas veces A veces me preguntaba La gente Pero pero A veces Yo sacaba 20 pacientes Un día 25 pacientes Un día La esencia Que te vas a decir Doctor Solamente le pudo 5 Y yo sí Porque bueno Si yo podía pagar No paga Es decir Si yo te lo pago Uno lo pago a otro Yo te lo pago Dice a las personas En gratis La gente me dice Pero ¿Por qué tú regalas tu trabajo? Porque te amenaza el alma Oye Entonces Tienes que ayudar a las personas Porque cada temprano La vida te da Los favores No es la persona Es la vida Que te da los favores Entonces te da Cosas A mí por lo menos Me ha dado mucho la vida Y una de las cosas Que te da la vida Es tranquilidad ¿Sabes? La paz Es lo que necesito La paz Y además de eso Que hago Las cosas que me gustan ¿Cuántas personas A veces me dicen Pedro Pedro Tú haces muchas cosas Practicas muchos tipos de deportes Has hecho de todo Inclusive Hasta a mis hijos Me lo ha dicho Papá Dime ¿Qué no has hecho tú En tu vida? Bueno mira No sé Yo he hecho de todo Yo odio que no he hecho De un avión Con paracaídas Es odio que no he hecho Pero todo lo demás Que yo me acuerdo Yo he practicado Todo tipo de deportes He hecho todo tipo de cosas Entonces Le habían pedido A mí Muchas cosas buenas Entonces ¿Por qué no Compartir las cosas Mías buenas Con los demás? ¿Las comparto cómo? Con lo que sé Con la medicina Entonces A muchos pacientes Pero muchísimos Mira El secretario me lo decía Caráctico Doctor No es posible que usted Hoy Cobró muy poco No importa ¿Por qué? Porque Nosotros los médicos Tenemos un juramento Y el juramento Es de curar Personas No hacernos millonarios Como personas Y de repente Podemos lograr Tener Un medio de vida Cómodo Es una cosa Pero Son dos cosas Diferentes La medicina No se hizo para ser millonario Se hizo para ayudar A las personas Totalmente Es cierto Es que Cuando uno Le toca hablar Explota O sea Ahí tengo que decirlo Y es como que Se siente tan bien Cuando uno Habla Acabo de leer Unos mensajes aquí Que me dice Una que Mi esposo me dejó Cuando mi hijo Tenía dos años No pude leer Lo demás A ver Señorita Jenny me dice Perfecto Amiga Cuenta conmigo Este Me dice Estará aquí Espérate Alguien me ha escrito Que la gente me está escribiendo Y no se ve los mensajes ¿Tú los puedes ver? Déjame ponerme los lentes Ok Yo Perfecto Lo único Era esta chiquitita Que tengo que ponerme lentes Porque es la prejuicia Imagínate tú Prejuicia que tengo yo Es poca Yo tengo Uno setenta y cinco Para la edad que tengo yo Eso no es nada Si es que veo todo No Yo puedo ver Yo puedo ver de cerca Pero no veo de lejos Pero lo que pasa es Lo que pasa es que los comentarios No se ven Mi gente Si quieren Pueden escribir En el En el símbolo de De preguntas Y ahí los puedo ver Porque es que no No se ven Veo que la gente se conecta Este Pero mira Lo que te estaba diciendo Muchas personas Pues Hablan Y yo pues Como que Empecé a hablar Y empecé Como que Explotar Porque mira Está bien que uno Va a un asilo Tú sabes que Siempre en el asilo ¿Qué hacen? En el asilo Hay mucho amor Mucho ¿Ves? Alguien me está escribiendo aquí Y no se ve Dice Dios te va a traer cosas buenas Darlo por fe Las cosas de Dios Son perfectas No más lágrimas No más lágrimas Me quería ir Limpia tus ojos Eres buena Ay bendito Se me fue Ok Señorita Yeli Bendito Yo te quiero pagar Me has ayudado demasiado Mira Ah lo que estás diciendo Mírate rápido Pues entonces Cuando tú vas a un asilo Pues tú ves que la gente Disfruta Juegan bolas Hacen de todo Pero por qué Cuando tú ves Tanta sufrimiento Tú ves a la gente Mira Tengo que decirlo Mayormente las personas Que son de asilo Lo que quieren es ganar dinero Y no dan el amor Para las personas mayores He visto mucho eso Mucha ganancia Poco amor Pues es que los viejitos Se van muriendo De sentimiento De sufrimiento De desamor De desamor Vamos a hablar Claro Yo soy la persona Que pienso Mi mamá murió De 95 De 95 De 96 años Mi mamá Es una persona Que estaba Impecable Una complicación Mérica Y bueno Murió Pero tú me dices a mí A un familiar A mi papá A mi mamá Lo voy a meter En un asilo político En un asilo De ancianos No Yo no lo hago O sea Yo prefiero Yo Cuidar a mis padres ¿Por qué? Porque ese es mi deber Porque ellos me dieron a mí todo Es decir Yo soy quien soy Mira Tan es así Que un día Te lo voy a mostrar Ahorita pues no lo tengo a la mano Yo tengo guardado Pero lo voy a buscar Y te lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar A mostrar a todo el mundo Lo que dice Cuando yo me gradué Mi promoción Tiene un nombre En Venezuela Se le pone A la promoción Un nombre ¿Ok? Entonces Yo me acuerdo Sí, Yelly Sí, Yelly Ajá, ok Dime Se le pone el nombre De la promoción Y yo me acuerdo Que yo fui A una compañía Que se Lo puedo mencionar Es la Justen Es una compañía Que hace anillos de graduación Es la mejor De Venezuela Y es una De las mejores del mundo También La Justen Es muy conocida Porque hace cosas muy buenas Y me acuerdo Que yo hablé con ellos Y le dije Mira, yo quiero Mi anillo de graduación Pero quiero diferente Yo voy a ponerle Otro título Yo no voy a poner El nombre del padrino Entonces me dijeron Pero es que eso le va a costar más Porque el molde Tiene que ser suyo Y eso Si costaba un anillo Mil bolívares A mí me iba a costar Diez mil Como por ejemplo Que me importa O sea, para eso Yo Trabajo Porque yo Antes de graduarme Yo también trabajaba Entonces Yo me ganaba Mi plata Entonces ¿Qué hice yo? Cuando yo me graduo Por supuesto Tengo mi anillo Tengo todo Yo le enseño A mis padres El anillo Entonces Que mi padre Dice Honor a mis padres Ese único Anillo de la promoción Que es diferente A todos los demás Hubo que hacer un anillo Diferente En todo Porque vos vas a hacer Un molde Para hacerlo ¿Qué mejor reconocimiento? A mí El padrino Fue el padrino De graduación Pero ¿Quién me graduó a mí? ¿El padrino O mis padres? Mis padres Y ahí te lo vas a sacar Un día Lo vas a sacar el anillo Pues no lo tengo que ir a la mano Y te voy a poner Aquí público Para que lo veas Y vas a leer Honor a mis padres Dice Dice mi anillo No dice el nombre La promoción Gracias Sue Dioska Ten ánimo Hay un Dios Que trabaja Por lo que quieres Gracias Sue Claro No puedes dejar de trabajar En tus sueños Los sueños Se cumplen Pero con constancia Tú con constancia Vas a cumplir tus sueños Bueno ¿Te acuerdas que tú Que tú y yo Nos conocimos hace Ya llevamos como un año Conociéndonos Después de De enamorándonos Yo te decía Mira Don Pedro Es que a Don Pedro Lo considero como un tío Y le digo Don Pedro Mira por dónde va Va por mil Por mil seguidores Y Don Pedro dice Chama Te subió a tres mil ¿Qué pasó? Te lo dije Vamos a seguir Ya vuelvo a tres mil Claro Me acuerdo que Comenzaste Creo que era con diez o doce Exacto Que tú me dices Que querías seguirme Yo te dije Haz lo que tú quieras Y publica todo lo que yo hago A mí no me importa Yo a veces puedo publicar Cosas disparates Cosas normales de la vida Como tú ves en mi Instagram Yo pongo cosas normales de la vida Saludos Paruchi Saludos a todos Que estés conectado Exacto Poco a poco Y fíjate que Comenzaste Creo que era con diez Doce personas Y comenzaste a subir 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 Y llegaste a subir Rápidamente Que en un momento determinado Ya estabas cerquita De los diez mil Estás a nueve mil y pico Y subí Ya tengo diez mil sesenta Bueno Vamos a subir ¿Qué diez mil sesenta? Tú puedes llegar a subir A cien mil Si tú quieres Ojalá Todo se puede Linoca Todo se puede en esta vida Lo que pasa es que Tuve Tuve un problemita Porque yo estaba subiendo Algo que me dio Sonia Era Pues tú sabes Que a veces también Cuando tú subes videos De peleas O cosas que pasan La página te bloquea La página me dio una carta Diciendo Borra esos videos O te bloqueamos la página Y pasa que no puedo poner Como que Videos de personas No me dejan No te entiendo Como eso Tú no puedes poner Un video de una persona Ok Vamos a ponerle que Si tú me das un video De cosas extremas O cosas de peleas Yo las pongo Ajá Claro Eso no se debe hacer Pues yo puse mi página Y la página Me escribió Me dijo Borra el video O te borramos la página Y yo Claro Tienes razón Tienes razón Ahí tienes razón Completamente Porque tú no propones Nada de pérdidas Ni nada de agresión Públicamente Exacto Y a mi página Como que está siendo Reconocida De cosas buenas Que yo hablo Claro Bueno Y quien esté conectado Que quiera hacer alguna pregunta La puede hacer ahorita Vamos a ver Quién está conectado Pueden preguntar De lo que quieran Que le voy a responder Yo te lo dije Yo voy a responder De lo que quieran Nos metemos un ratito No va a ser un video No va a ser Un live tan largo Sino un live corto Pero me pueden preguntar Lo que quieran Y yo voy respondiendo Todo lo que quieran Vamos a ver Quién está conectado Por aquí Ok Vamos a ver Alguien que me quiera preguntar Mini ¿Quieres hacer una pregunta? O estar en el live ¿Cómo está Doctor Pedro En Instagram? Una tal Cintia 0407 Cintia Un beso De verdad que Igual que La que se metió Anteriormente Me acordé El nombre de ella Adriana Pachu Ella es una buena amiga Excelente persona Ella es odontóloga ¿Está por aquí? Ah no No la veo por aquí No Acuérdate que Ella trabaja Y se acuesta temprano Ella trabaja en México Yo la conocí a ella A través de la página Entonces nos hicimos amigos Y de verdad Me ha invitado Para que yo vaya Para allá Para México Y sobre todo Hemos intercambiado Opiniones Ella en su parte odontológica Entonces me pide A veces opiniones Con un médico Para yo orientar Las cosas En la odontología Que se puede dar Porque eso se puede hacer Ok Tengo una pregunta Carmen Luz 88 Doctor Pedro ¿De qué subiste En este Ok Espérate Doctor Pedro ¿De qué subsistes En este difícil país? ¿De qué subsisto? No Yo sigo trabajando Acuérdate que yo trabajo Este Carmen Yo sigo trabajando Yo sigo trabajando Para Venezuela Y acuérdate que Mis cosas están en Venezuela Yo afortunadamente Muchas cosas Compré en Venezuela Que están También siendo atuiladas Entonces por supuesto Eso está Eso está Produciendo dinero Eso produce plata Trabajo para Venezuela Pero también Hago otras cosas aquí Que te comenté A ti el otro día Yo estoy haciendo Un proyecto Que No es Sin pagar Eso es pagado Es un proyecto Para los Estados Unidos Entonces Bueno Más adelante Sabrá que Que se trata El proyecto Un proyecto Muy bonito A través de la universidad Entonces Bueno Por supuesto Ellos me pagan Entonces tengo Ingresos por parte De aquí De una universidad Y tengo Mi ingreso De lo que yo he hecho En Venezuela Y Del producto De que sigo trabajando Y cosas que tengo También alquilado En Venezuela Que se han alquilado Acuérdate Aquí hay cosas Hay una compañía Que aquí Venden inmuebles Que tengo un nombre Y una de las oficinas Está en Venezuela Y esa oficina De esa compañía La tendría Tengo El día Yo Ok Este José Necesito De por favor Que me hagas Una pregunta En el logo Porque hablaste De colesterol Y no se te vio Tu pregunta Está ahí Estoy tratando de buscarla Pero Dale en el logo De preguntas Y dale la pregunta Al doctor De colesterol Eso me interesa José ¿José cuál? ¿José Díaz O José cuál? No, no Es José Un amigo mío Déjame si está por aquí Porque él hizo Ah, mira aquí José Rodríguez Ven acá José Que tú hiciste una pregunta Yo quiero que le preguntes Al doctor No quiere Ok Aquí está la pregunta Ok Ah, me preguntan Si es verdad Que vuelve La persona Estamos en Vamos a contestarle a ella Carmen 921 No sabemos todavía Si regresa esa persona Que tú dijiste el nombre No puedo decir su nombre Pero no sabemos si regresa Vamos a esperar el 31 Esos son rumores Lo que yo puse Son rumores Pero no está confirmado Esperemos el 31 Si regresa O no Ok, gracias Ah, mira aquí está La pregunta de José Mi pregunta es para el doctor La medicina para el colesterol ¿Es dañino O a largo tiempo? Mira Te voy a responder De otra manera La alimentación Tiene muchísimo que ver Con la parte De 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 colesterol Todo se produce En la parte hepática Entonces ¿Qué pasa? Que acuérdate que tenemos El hígado El hígado Para hablar De términos sencillos El hígado Es el que metaboliza Todo lo que nosotros Ingerimos El hígado Y órganos excretores Tenemos la orina Y las heces ¿Ok? Pero el sistema digestivo También absorbe Ciertas cosas Ahora Ahora El que metaboliza Todo Es el hígado Una de las cosas Que aumenta El colesterol Por supuesto Es la alimentación Hay que corregir La alimentación Y yo siempre Digo a la gente ¿Por qué A las vacas No sufre El colesterol? Pues comen hierbas Porque nosotros No comemos Bastantes Vegetales Y legumbres Yo siempre lo he dicho Comen saludable A mí me pasó Una cosa Este Hay estos países Que le ponen Muchas hormonas A las comidas Para crear Rápidamente O para Para que la producción Sea mayor Yo lo que digo Es que ¿Por qué Nuestros abuelos No sufren El colesterol? Porque esta generación Sufre el colesterol Primero que Es la comida rápida Y lo otro es que La comida Se debe hacer Comida sana Es decir Saber Una buena alimentación Entonces Y déjase Como digo yo La flojera De cocinar Hay que cocinar Y hay que prepararse Las cosas sanas Hay que utilizar Este Grasas saturadas Que no te hacen daño Y no te sube el colesterol Y hay muchos alimentos Que La gente piensa Que sube el colesterol Y todo lo contrario Te voy a hablar De un alimento Que es excelente Ojo No es que van a comer Ahora 500 al día No El aguacate Es excelente Para bajar el colesterol ¿El qué? El aguacate Amiga El aguacate Es excelente Para el colesterol La berenjena Es excelente Para el colesterol Yo no como berenjena A mí no me gusta Y yo como toda semana Una o dos veces Berenjena Pues como sé Que baja el colesterol Lo como Ok Paluchi Paluchi pregunta Doctor ¿Me puedes recomendar Algo para retención De líquidos? Hay que saber Por qué Estás reteniendo líquidos Eso es lo más importante Retención de líquidos Hay dos causas grandes Problemas cardíacos Y problemas renales Es lo que más engloba Todo lo que es la parte De retención de líquidos Hay que saber Si él es hipertenso Pregúntale Si es hipertenso Si es hipertenso Bueno Y tiene la causa Porque está reteniendo líquidos Paluchi Te preguntan Si es ¿Cómo es hipertenso? Claro Pues si es hipertenso Hipertenso Es hipertenso Entonces claro Automáticamente No, no Que Paluchi Pregunta al doctor Si es hipertenso Explica bien Lo que necesitas Ok Me dice Norma Ortiz Doctor ¿Me puede dar un remedio Para la inflamación? Mira Yo suelo No mandar Ningún medicamento A nadie Sino en la consulta médica Todo paciente Que me pregunta Mi algo Yo le digo Pasa por la consulta médica Y yo le examino Y le pongo Tratamiento médico Yo no soy el médico Que manda medicamentos Por vida telefónica A nadie Nunca lo he hecho Cuando mucho Te puedo mandar Un acetaminofén Por teléfono Y te digo Te espero en la consulta Así es sencillo Yo no mando Medicamentos Vida telefónica A nadie Yo tengo una Yo tengo una consulta ¿Dónde yo puedo conseguir Ese cuadro Para sentirme más relajada? Mira Este cuadro Si te echo el cuento Mira Lo vas a ver bien Bello Me fascina Mira Ese cuadro Es de un artista francés Bello Yo estuve aquí En esta zona Mira Déjame poner la cámara Al respecto Un segundo Dani Porque lo ve Estos son puros cafés Aquí Son puros cafés Aquí afuera Y es un pasillo Que entonces Atrás Hay muchos negocios De cafecito Y yo ese cuadro Lo conseguí Aquí en los Estados Unidos Estaba una galería Y nadie lo compraba Claro Era costoso Y nadie lo compraba Y yo me acuerdo Que un día Le dije yo Al gerente Dije Mire Yo tengo Para acá Vino varias veces Y no veo Que el cuadro se vende Entonces yo le digo Mire Ese precio está costoso Mentira No está costoso No se ve su cara Ahora sí Nena Jocelyn Dice Hola Pedro ¿Qué tal? Siempre puso sus comentarios Te sigo Saludos ¿Tienes ella? Nena Jocelyn Me da un beso Nela De verdad que Encantado de que estés Aquí ahorita Ok Paluchi dice La bióloga Metió las pastillas Para la presión Pero es de 2.5 mg Bueno Acuérdate que los medicamentos Para la presión Este Hay muchas 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 Dosificaciones 2.5 5 10 20 25 50 100 Hay que ver Qué tipo de medicamento es No sé qué tipo de medicamento Está tomando ella Es imposible Acuérdate que los medicamentos Los medicamentos son individuales No son colectivos Muy bien Es que Paluchi dice La cardióloga Me dio pastillas Para la presión Pero que es de 2.5 mg Bueno Posiblemente Si con 2.5 mg De la pastilla Que le haya indicado Bye Carmen Es que tiene que Lavar los trastes Ok mira Si le dieran 2.5 Y está controlada La hipertensión arterial Esa es su doce Esa es su doce 2.5 Para eso Es que el médico Pone el tratamiento médico Y vuelve a mandar A traer al paciente A la semana Le hace un seguimiento 15 días Si a los 15 días La presión Se mantiene constante Y hacemos que Esa es la doce Y ese es el medicamento Que le prestas No tienes que cambiarlo Así es ¿Alguna otra pregunta Mi gente? No se puede generalizar Los medicamentos No pueden ser generales Para todo el mundo Son individuales Los medicamentos Yo sé por el hecho así Mira doctor Tengo una consulta Dicen que es Bastante relajante Ir a A New York Y es el área Donde está MoMA No sé si lo conoces El museo de MoMA Mira No he conocido Nueva York Todavía Y voy a No Y voy a Y voy a Conocer Nueva York Te lo digo Ahora Mira Hay un sitio Que yo Tuve la oportunidad Fui para un congreso Pero después me quedé Tres meses ¿Ok? En el Medio Oriente Hay un centro energético Yo pensaba que era mentira Hay un centro energético Que se llama Kamakura Eso queda En Japón Había que Viajar muchísimo Había que agarrar El tren Bala Varias horas En el tren Y después Metese en un tren De esos Arcaicos De los años Treinta Y después Subir A una montaña Y yo me acuerdo Que Esa zona Es de monjes Que hacen Meditaciones Y me dijeron Que En ese sitio Se sentía Una sensación Diferente Como me gusta Probar las cosas Y saber Qué pasa Con las cosas Yo puedo ir Para allá Por ese viaje Me acuerdo Que Un monje Conversando con él Me dice Pasa por ese sitio Dígame Qué siente Mucha gente Puede pasar Y no siente nada Pues yo sentí Pasé por ahí Mira Me sentí extraño Sumamente extraño Entonces me dice ¿Qué siente? Le digo Mira No sé Pero yo Me movió Todo el cuerpo Entonces me dice Vuelve a pasar Y dígame Qué siente Vuelve a pasar Y entonces me dice ¿Qué siente? Le digo Mira Es que se me pararon Los pelos Hasta la nariz Porque realmente Siento algo Demasiado fuerte Me dice Bueno Este es un centro Energético Del mundo Y usted Tiene la capacidad De sentir Y percibir La energía Que está Y realmente Mucha gente Pasa por ahí Y no lo siente Pero usted Si lo siente Y después Al final Me quedé Tres meses Aprendiendo Técnicas Y sobre todo Curas Que me encanta La medicina occidental La medicina oriental Me encanta La curación Oriental Y pude aprender Cosas que hacen Ellos Dentro de la medicina Oriental Que son muy buenos Elsa pregunta Doctor ¿Usted puede recetar En Estados Unidos? Sí puedo hacerlo Pero Lo que hago Yo puedo Fíjate bien Yo puedo Receptar aquí En los Estados Unidos A través de Voy a mencionar El sitio Locatel Porque Locatel Y Venezuela Tienen un convenio Entonces mis recipes Son aceptados En Locatel Yo puedo Indicar cualquier medicamento Por Locatel Locatel Ahora Cuando tengo que hacer Alguna medicación De otro tipo Por supuesto Consigo un colega Que le haga la firma Con el dispositivo De aquí Ok Pero Con Locatel Sí Ok Me dice Palucci Sestril 2.5 MG Bueno Si con esa Medicación Con esa 12 Se siente bien Que no la cambie Cuando a una persona Le dan un medicamento Y le va bien Ese medicamento No lo cambie No se ponga en mental Que le diga Que salga uno mejor Que se quede con ese Ahora si ese medicamento No le controla la presión Debe consultarse un médico Decírselo Y por supuesto El médico decide Qué medicamento Le va a poner Muy bien Palucci ¿Entendiste? Vamos a ver Yo te digo si está ahí Sí Palucci está Se entendió La medicación Es individual Siempre lo he dicho Es individual Y lo que me preguntaste De si yo puedo medicar Aquí en Estados Unidos Sí Yo tengo la capacidad De hacer Recipes médicos Aquí Igualito Con tu ID Yo pongo mi identificación Yo me trae Mis sellos médicos Entonces yo puedo sellar Los récipes Y me los aceptan Este Para comer Palucci Palucci te contestó Gracias Siempre la hora Palucci Para eso estamos Estamos aquí Para ayudar a la gente Ok La otra pregunta fue Que si era Elsa Elsa 4434 Dice que si usted Pudiera recetar En Estados Unidos Tú dices que sí Se puede Sí puede Elsa Dice Pero Locatel No lo cubre La aseguranza Locatel Es raro Es raro Es muy raro Porque Locatel Ahí va todo el mundo A comprar medicamentos Con los récipes De los médicos americanos Acuérdate Que el récipes Americano Es diferente Al de uno Son unos Son pequeños Pone Se identificación Pero En la de uno En la mía Yo tengo la identificación Completo En la clínica Mi nombre Mi apellido Mi colegio médico Mi número De salud De asistencia social Es decir Yo tengo toda mi identificación Pero además de eso Yo tengo que poner el sello Y se pone un sello húmedo Entonces Realmente aquí no Aquí se hace una firma A los récipes Le hacen una firma En el caso de nosotros No Tienen que ser sellos húmedos Si no nos permitimos Por eso que los sellos de Venezuela El médico Tiene que cuidarlo mucho Porque tú pierdes Un sello médico Tú tienes que denunciarlo A la policía Y para que te vuelan a un sello Puede pasar Tres y cuatro meses Para que te entreguen Un nuevo sello Pues es el colegio Es la federación La que te participa Te da a ti La facultad Para que tú puedas A emitir un nuevo sello No es que tú vas a ir A hacer tu sello No Eso no es así Muy bien ¿Alguna otra pregunta Mi gente? Pero Es que yo estaba frustrada Por eso de Lo de mi tía Los asilos Yo sé que todos Vamos a caer en un asilo En algún momento Si no podemos cuidarnos Solo en nuestras casas Vamos a caer ahí Aquí nos tiene que cuidar Pero ¿Por qué no lastiman la gente? No Eso es lo que no entiendo Mira Yo siempre le he pedido A Dios algo Vivir Con dignidad Y morir Con dignidad Ojalá puedas Entre esa palabra Eso significa Que yo quiero vivir Hasta que yo me pueda Valer por mí mismo Después que yo No me pueda Valer por mí mismo Yo no quiero Seguir viviendo Así es Así es Yo lo pongo yo La vida Es digna La muerte También es digna Y yo hablo De la muerte Como si fuera la vida Porque la muerte También es dignidad Para las personas Solamente Que hay Solo un camino Arriba O abajo Donde Dios Te ponga Mira Cuando te corresponde A morir Te mueres Uno puede saber Cuándo Ahora Si tú te expones A un sitio peligroso Por supuesto Corres más riesgos Pero La época de tu vida Tú no lo puedes saber Nunca Cuando va a ser Tú puedes vivir Hasta los 40 45 50 70 100 Años Tú no lo puedes saber Tú y yo no sabemos Si estamos hablando ahorita Y mañana No estamos Nadie lo puede saber Buenas noches Espinosa Si tienes alguna pregunta Para el doctor Es tu momento Pregunta ahora Puedes preguntar En el símbolo De preguntas Porque aquí Los comentarios No se ven No hay preguntas Médicas o no médicas Pueden preguntar Lo que quieran Exacto Aquí está la primera pregunta Vamos a ver Ok Dice Nena Jocelyn Se trabaja duro En la vida Para tener Es correcto Exactamente Es correcto Y te digo Yo trabajaba Para que sepa La gente Yo trabajaba Como médico En el hospital Y trabajaba Para dos clínicas privadas Siendo Presidente de guardia Yo tenía Tres trabajos En Venezuela Y posteriormente Tuve la oportunidad Porque me gusta El mundo marino Tuve la oportunidad De trabajar En el uso de marina Entonces Pude meterme A fabricar Lanchas Entonces bueno Tenía una compañía De que se fabricaba Lanchas Y ahí se hizo Mucho dinero Ok Se trabaja duro Para tener Una vejez digna Muy bien Nena Jocelyn Muy bien Es correcto Y hay una cosa Yo siempre digo A las personas Si te ganas Cien pesos Gasta Treinta Ok Y ahora Setenta O invierte Setenta Mira Nini Nini Lo que siembran Lo que siembran Eso se cosecha O sea Lo que uno siembra Lo cosecha Siempre 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 Pero no vivir Del trabajo Ni del dinero Espinosa Dicen Pero no vivir Esclavo Del trabajo Ni del dinero Exacto Mira yo no soy Esclavo del trabajo Nunca he sido Esclavo del trabajo Al principio Si fui esclavo Del trabajo Porque tenía que Trabajar muchísimo Para lograr Un capital Porque yo quería Montar mi consulta Propia Y para yo Montar mi consulta Propia Necesitaba tener Dinero Para poder comprar El consultorio Para poder comprar Acción Para poder comprar Los equipos Entonces por supuesto Tienen que trabajar Muy duro Porque los equipos Médicos Cuesta mucho dinero Los consultorios Cuesta dinero Una acción Una clínica En Venezuela Te costaba 450 mil dólares La acción Más todos los gastos Que te representa Un consultorio Solamente la entrada De la clínica Te costaba 450 mil dólares Y posteriormente Te de todas Las demás cosas Palucci dice ¿Cómo está tu corazón? ¿Vuelves para Enamorándonos? Mira Por el momento No sé No vuelve Por los momentos En llegar Al momento Más adelante Puede ser Que si vaya Mi corazón Todavía Está abierto A conseguir La persona Yo estoy abierto Para conseguir La persona Por supuesto Ahora Ahora sí Mi corazón Está abierto Para conseguir La pareja Eso te lo digo yo Ay Dios mío Yo no sé Ni si pensar En encontrar El amor O encontrar La vida Siempre Se consiguen Las dos Eso va pegado El amor Y la vida Va pegado Pero más la vida Que el amor Créeme Yo diría que la mitad Porque una vida Sin amor No es vida Cuando tienes amor Tienes una buena vida No pero Hay amor familiar Pero el amor De la pareja Cuando tú la tienes No es igual No es igual Mira yo tengo El amor familiar El amor de mis hijos Tengo el amor Pero ese amor Es un tipo de amor Pero el amor De persona Para uno Es totalmente diferente Entonces yo estoy abierto Sí, por supuesto Por eso entré al programa Para buscar el amor Acuérdate Que yo me quedé aquí En los Estados Unidos Entonces yo sí me quedé En el programa Para buscar el amor No lo vamos a seguir ¿Qué tú dices? ¿Dónde? Nini ¿Qué tú me estás queriendo decir? ¿Dónde? ¿Dónde qué? Vamos a ver Si Nini me Sí, aquí le voy a la pregunta Jelly dice Amiga, sonríe Dios te ama Ánimo Vamos por más Ay Dios Es chula Ay, yo entiendo Que hay que reírse Pero también Siempre hay que sacar Malas lágrimas Para uno sentirse mejor Hay que sentirse mejor Cuando llora Cuando uno Llora Tienes la seguridad Que te sientes mejor Sí Igualmente Cuando tú comes Una comida Y te lo vas a poner Ahora Drásticamente Comes algo Que te cae mal Y tienes una tremenda Diarrea Te vas a sentir mejor O comiste algo Conseguir qué El amor O conseguir quién Exacto Nini Contesta bien la pregunta Ok Me dice uno Este Y Cintia dice Hola ¿Por qué no estás en el palco? Lo que pasa Que emprendí Otras cosas nuevas Que estoy haciendo En este momento Puede ser que más adelante Vuelve para el palco Ah Nini dice Que dónde consigo El amor Nini Yo estoy soltero Todavía Ah Guau Dice Dónde consigo El amor El amor Está en todos lados Corazón Pero hay que tener Mucho cuidado Cómo te traten En el futuro Es lo único Que digo Porque el amor Lo puedes encontrar En cualquier lugar Ahora Cómo te traten Son otros 20 Mira Es como quiere Uno que lo trate Si uno quiere Que lo traten bien Tienen que dar Buen cariño Y así lo van a tratar A uno Me encanta Lo que dice Nena Jocelyn Nunca es igual El amor De una pareja Es único Es único Claro Mira El amor De la pareja Es para que tú Tengas el apoyo La consideración Este Las salidas Hacer el amor Bañarse Juntos Cocinar Juntos Pasear Es decir Hacer todo Hay cosas que tú No puedes hacer Con tus hijos Pero hay cosas Que no lo puedes hacer Con tus hijos O con tus amistades Mira José Muchas gracias Doctor Pedro Y se lo agradezco Mucho por los buenos Deseos que le ayudas A la gente Ese es José Rodríguez José Cuando quieras Preguntar Cualquier cosa Lo puedes hacer En algún momento Determinado Yo sí pensé En algún momento Determinado Podía sacar público Mi teléfono Me puede Preguntar muchas cosas En el privado Y dice Gracias doctor Pedro Tengo una pregunta Aquí Bueno no sé Si darla Es de una Mucha Se llama María Gaby Buenas noches Señor don Pedro ¿Qué pasó Con su flechada Cari? Nunca regresaron Al palco Bendiciones No No hubo Regreso Acuérdate Nosotros Terminamos La temporada En agosto Perdón Las vacaciones Y tenemos que comenzar Con la decisión Realmente Cari es una Excelente persona Le llevo muy bien Con ella Pero bueno No fue la persona Indicada Y bueno A final de cuentas No se sacó La decisión Se dijo que se iba A sacar la decisión Públicamente Pero nunca se hizo Entonces yo pienso Que fue por la dinámica Propia del programa Que hubo tantas Tantas Personas Que metieron Al programa Que se les Fue Difícil Buscar el momento Apropiado Para meterlos a uno Porque si lo iban a hacer Este Pero Como te digo Al principio Empezaban a meter Muchas personas Entonces claro Tenían que sacar Muchas puertas 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 Y creo que se les hizo Difícil Y después Bueno La decisión salió Públicamente Porque el programa La sacó también Y dijo bueno Que la pareja Había terminado En la época De vacación Entonces bueno Por eso fue que No se sacó Públicamente Como se hace Siempre Y fuimos A los dos No se hizo De esa manera Muy bien Contestada La pregunta Pero la gente Sabe que Que era uno Que no Eso fue Este Consexualmente Era uno Que no Exacto ¿Alguna otra Pregunta mi gente? Aprovechense Ahora El doctor Está despierto Y hemos Acuerda Emo Tiene sueño No Fíjate Mira El sueño Tú sabes Que los japoneses Tienen una teoría Que sí funciona El dormir La gente piensa Que durmiendo 10, 12, 14 horas Es bueno Mira yo pienso Que con dormir 6 a 8 horas Es suficiente Sabes Yo no puedo Yo tengo que dormir Por lo menos Lo máximo que yo duermo Son 8 o 9 horas Pero no puedo dormir 12 ni 14 Porque me da dolor En la espalda Ajá Pero yo también Duermo menos Y me siento bien Entonces Acuérdate que Eso se llama Por los ritmos Cercarianos Entonces A mí me gusta Levantarme muy temprano Porque se estimula La parte endocrina Entonces Toda mi vida Lo he hecho así Y a mí me ha funcionado A mí me ha funcionado No digo que usted lo haga Pero a mí me encanta Levantarme a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Es lo que te digo Es levantarse Al canto del gallo Entonces Con supuesto A esa hora Se estimula El cuerpo humano La gente no lo sabe Pero a esa hora Se estimula Las partes endocrinas A las 5 y media De la mañana Entonces Ahora Ni ni me di la pregunta ¿Qué usted busca O desea En una pareja? La pregunta Es sencillo Yo no soy exigente Nunca he sido exigente A mí lo que me interesa Es una persona Que sea cariñosa Compresiva Que sea respetuosa Este Bueno Que sea Que sea amorosa Por supuesto Que sea apasionada Pero te digo Yo nunca he sido exigente Con las personas He tenido muchas personas En mi vida Pero nunca Busco Que tenga muchas Muchas cosas No Es indiferente Hay gente que me pregunta Pero Pedro Tiene que ser profesional No amiga No tiene que ser profesional La mamá De mis hijos No era profesional Es decir También no tiene que ser Una persona Que sea El mismo nivel Educativo Eso no tiene nada que ver Lo que me interesa Es el corazón ¿Qué es lo que tiene por dentro? Me encanta Nena Jocelyn Yo casi no duermo Me aburro No entiendo Cual que dijo eso Yo casi no duermo Me aburro Porque tú no duermes Porque no te aburras Ok Me preguntaron por aquí ¿Prefieres Más jóvenes Que usted? Lo dije en el programa Tiene una mujer De 55 años Para arriba Contestaba tu pregunta Ah mira Se está saludando Un de la baby Pena Un de la baby Él estuvo en el programa Ah un beso Mi amor ¿Cómo estás tú? Ah mira ahí Un de la baby Si yo sé quién es ella Él Él Es el dominicano Sí, sí, sí Dice Elsa ¿Cuánto tiempo Duró en el palco? Mira Oye Si yo te digo Como entré en el palco Te vas a quedar sorprendida Yo vi el programa Yo vi el programa Mira Yo vi el programa A mí me gustaba el programa Me reía muchísimo Y yo me acuerdo Que Un día Escribí para el programa Vi una mujer Que me llamó la atención Pero muchísimo Muchísimo No tengo que decir El nombre De quién es la persona Pero me encantaba Esa mujer La vida Te da sorpresa ¿Sabes? Y te da sorpresa Esto es Increíble Porque Ya te voy a echar el cuento Yo un día veo Que van a hacer un casting En el Doral Y yo fui para el casting Y al final me levanto Y digo yo No Yo no voy para allá Vea flojera Al final Era como a las 2 de la tarde Y yo finalizaba a las 4 Me presenté yo al canal Para allá para el casting Me entrevistaron Y me dijeron Y me dijeron A mí Como si quería Pertenecer al par Como si quería Entrar al programa Le dije que sí Que para eso había ido Entonces me dice Una persona Me dice Bueno Díganle muchacho Que usted Entra para el programa Me dieron cita Para dos semanas Después Del casting Eso estaba puesto Por el fin Y la sorpresa Fue que Es un día domingo Y no El lunes Me llaman a mí Yo estaba en la calle Y me llaman a mí Que me vayan a hacer A por el COVID Y yo Que me vayan a hacer A por el COVID Me dicen No Es que Les mandan a avisar Que tienen que hacer A por el COVID Hoy Yo no sabía Que me había pasado Me voy a hacer En Miami Así que ahí Esto se conectó Barbie Figueroa Esperanza Se conectó Ahora Perfecto Ponla ahí Entonces El hecho fue que Me dicen A por el COVID Un día lunes El martes Ni pendiente El miércoles Me dicen a mí Que vayan a hacer A la escuela del COVID Le digo yo Inocente Pero si me dicen A la escuela del lunes Me dicen No Es que hay que hacer La otra vez El miércoles Me hago la escuela El miércoles Me vengo de regreso Y hago una diligencia Y con las 11 de la mañana Me llaman Me dicen Doctor Usted sale A ver en el programa Imagínate tú Salí en el programa Y es el casting Un día Domingo El lunes Me dicen La prueba del COVID El médico De la segunda prueba del COVID Y el médico De la segunda prueba del programa Mira corazón Perdona que te interrumpa Pero no mire ni el reloj Y son las 11 Son las 11 y 11 Y yo tengo que irme Porque como mi mamá Se acuesta temprano Pues no quiero No quiero como que molestarla Pero podemos continuar Podemos continuar Podemos continuar Mañana Yo me acuerdo De esto todos los días Bueno El cuento Que viene Sobre La persona Que a mí Me llamó la atención De verdad Del palco Que me encantaba Esa mujer Que digo Me encantaba Esa mujer Ese cuento La vamos a dejar Para después Pues esa La conocí yo Hace poco Pues ok Cuídese mucho Dios los bendiga Y gracias por estar Un rato conmigo Me alivió bastante Me alivió Yo sé Mírate la cara Ya tiene una cara Totalmente diferente Exacto Pero Gracias Que se conectó Que vio el programa Este live Bueno Como le digo Cuentos hay muchos Y cosas hay muchos Dios te bendiga Que pase una feliz noche Y que descanse Feliz noche a todos ustedes Dice Nini Dios los cuide Es un placer Igualmente Nini Espero conocerte En cualquier momento Bye Bendición Dios te bendiga Gracias mi gente Por estar conmigo un rato Los quiero mucho Aquí Seguimos mañana A la misma hora Ay señorita Yeli Me tengo que ir Son las 11 Ya mi mami Se me va a costar Mi gente Gracias 15 personas 1 persona 10 personas Que estuvieron conmigo Estaré presente Para todo Dios me lo bendiga Bye bye Sí señorita Yeli Tengo dos personas Para entrevistar Pero son para Conocerlas Y después Entrevistarlas Dios quiera Que Ricky Martin Me dé la entrevista Me dé la entrevista Vamos a ponerlo así Bye 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 Los amo Tengo dos personas Tengo dos personas Tengo dos personas Tengo dos personas Gracias.